Persecución. Yo creo que esta vaina es una persecución, definitivamente. Definitivamente. Esturro. Yo lo critiqué. Yo lo mencioné. Pero como lo dijo Alember Vera y lo dijo quienes calificaron, no había ilegalidad. No había ilegalidad. Lo hizo Jaime Nebot. Lo hicieron algunos líderes de partidos políticos. Y usted me va a decir que Correa no lo va a hacer. Ninguno de los participantes al Consejo de Participación Ciudadana son afiliados a la Revolución Ciudadana. Ninguno. Porque para participar pasaste un filtro de calificación. Y uno de los requisitos que te impedía era ser parte de un partido político. Los señores, el señor Verduga, a lo menos, era funcionario público. Funcionario público en la época de Moreno, no sé si empezó, pero en la época de Lazo. Y no es que era del gobierno de Lazo. Ganó un concurso y es defensor público. Es porque esa partida de Verduga, me imagino que no se pierde. Termina su tiempo de trabajo en el Consejo y se regresa a la Defensoría Pública. Alember Vera, por lo consiguiente. Ah, es que era el abogado de Correa. Ahora, sí, pero el panel no es afiliado. Todos ellos pasaron por el filtro. Yo lo dije y lo critiqué, pero no había impedimento. No había impedimento. Nebot lo hizo. Lo hicieron desde, si no me equivoco también, desde otros, creo que, no sé si la Conalle o la Inglaterra Cisa en particular. Pero las organizaciones sociales hicieron campaña por sus candidatos al Consejo de Participación. Ahora, usted le va a decir a Correa que no existiendo impedimento no lo haga, sabiendo el potencial marketing que tiene este señor y que logró tener ganadores en el Consejo. Bueno, resulta que hubo una denuncia sobre esto. La primera denuncia o el primer momento de la denuncia fue desestimado. Sin embargo, la denuncia ha sido retomada por el Tribunal Contencioso Electoral. Y es peligroso porque el Tribunal Contencioso puede determinar, no porque le dé la gana, que efectivamente Alember Vera y los demás hicieron algún tipo de, cometieron un delito electoral y los votan. Oiga, es una cosa terrible. El Tribunal Contencioso Electoral ordenó a un juez electoral de primera instancia que analice nuevamente la denuncia en contra del actual presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Alemberg Vera. El organismo aceptó la apelación que presentó Juan Guarderas. No hay familia de guarderas que se quieren meter por la ventana. No, no, no. Consejero suplente. Es consejero suplente del Consejo de Participación Ciudadana y dejó sin efecto la decisión del juez de primera instancia de archivar la denuncia. Ah, entonces este man es a los guarderas, a la técnica guarderas, chiqui, 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 a los cerruchos. Según el denunciante, Alemberg Vera habría recibido el apoyo de organizaciones políticas, lo cual es prohibido por la ley para la elección de consejeros. Pero, hermano lindo, entonces van a tener que votar a toditos los consejeros. Van a tener que votar a toditos los consejeros. Porque, ¿cómo ganas si no te apoyas de una agrupación? Ojo, ojo, lo dije en su momento. No está bien. Pero no había impedimento. Por eso lo hicieron todos. Y tú le vas a decir, compadreito, a mí, a papá le vas a decir que te lo hagas. Esa es cosa, compadreito. El juez a cargo en primer momento decidió no admitir la causa por incumplimiento de requisitos. Ahora, el tribunal dispuso que se analice el resto de requisitos y resuelva si admite o no la dicha denuncia. Guarderas asegura que hay una infracción electoral grave, que son sancionados con una multa desde 21 salarios básicos unificados hasta 70 salarios básicos unificados. La destitución y suspensión de sus derechos políticos. Perdón. La denuncia en contra Vera se activa en medio de un proceso de control social que realiza el Consejo contra la Fiscal General por el plagio de su tesis. En una entrevista, Vera explicó que hay declaraciones malintencionadas de parte de la fiscal al intentar decir que están arrogándose funciones. Desde el Consejo creamos el espacio para que se dé el debate sobre esta denuncia. Y en caso de que no acude a la fiscal, la ciudadanía puede denunciar por violación de sus derechos de participación ciudadana. Esto es cierto. Esto es cierto. Por cierto, la fiscal no fue a la convocatoria. No hace falta decirlo. No fue a la convocatoria. Ahora, no fue Zapata. No fue Salazar. Y esto, según el presidente Allen Berbera, puede incurrir en una denuncia ciudadana porque están violando los derechos ciudadanos. Les voy a recordar el nombre de la organización. Consejo, sí, ese que parece tipografía de alguna policía futurista. CPCS, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Participación Ciudadana y Control Social. Lo que nunca hicieron, hoy lo están haciendo. Bedurías ciudadanas. Si me siento vulnerado, te denuncio. Presión ciudadana. Oiga, por favor. Por lo de Diana. El que nada debe, nada teme. Póngame la denuncia de Guarderas, mis queridos amigos, que esto de acá, ojo, que no es sencillo. Puede ocurrir que el tribunal acoja y lo voten a Allen Berbera. No sé si que sube con esto el señor Guarderas, porque si sube Guarderas y es un beneficiado directo, esto se tiene que venir abajo. No lo sé, estoy especulando. Póngame la denuncia, por favor. Nosotros planteamos juicios porque hubo candidatos que ganaron gracias al apoyo de partidos políticos a Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Al comienzo, no nos querían admitir a trámite el juicio por pequeñas tricuñuelas, por escondrijos jurídicos. Nosotros no nos cansamos y el Pleno de Tribunal Contencioso Electoral nos ha dado la razón. ¿Qué quiere decir esto? Que esas personas, esos candidatos que ganaron con trampa, van a tener que enfrentar a la justicia. Esta victoria es suya. Es gracias a toda la presión social que hubo a través de redes, que hicieron que ganemos la apelación. Es gracias a los colectivos de mujeres. Perdón, perdón, voy a intervenir en esto, sinceramente, porque se trata de elecciones. Crean lo que, yo no sé si algún día participe, pero yo voy a ser el primero en que si gano, gano bien, y si pierdo, pierdo bien. Son elecciones, hermano, elecciones. O sea, por más que me alce la mano Nebot, si yo soy pésimo, no voy a ganar. O sea, elecciones. Y por último, es una decisión, es como decir, mira, esto de aquí te conviene y tú ves si lo tomas o no. Y la calificación y la destitución o la descalificación tenía que haber sido antes de. ¿Por qué los dejaron participar? ¿Por qué el CNE lo dejó participar? ¿Por qué el CNE no hizo algo? ¿Por qué él le dieron el permiso? A mí esto me suena a mal perdedor. Es lo único que me suena. Y es turro. Turro, 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 turro. A las provincias, a los bovinitos ecologistas, a todas las personas que ustedes mandaron a los videos para que comenten, para que se indignen. Esto es por ustedes. Es gracias a nuestra victoria que los candidatos que ganaron con rampa van a tener que enfrentarse a un juicio. En serio, muchas gracias. La verdad que no sé qué decir.